Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Baite. Ey, ¿qué pasa? Necesitaba hablar con vos. ¿Qué es mi? Lanzaro me llevó a lo de los Gaitán. Y estaba el niño ahí. Estaba con Macarena, la hija. Ya no me quiere, amado. Está con ella. No me quiere, yo los vi juntos. Conozco muy bien al niño. Lo conozco muy bien. Lo hace a propósito, para que reacciones, para que le demuestre su amor. Lo hace por eso. No, vos entendés, yo no lo quiero perder. Y no lo vas a perder, no renuncies a él. ¿Es tu amor? ¿Es tu verdadero amor? Sí. No renuncies. Pero yo renuncio por mi familia. No es así. Renuncias por Lázaro. Y no mereces a pejantes sacrificios. No lo mereces. Igual ya es tarde. ¿Por qué? Porque sí, porque los Amaya y los Gaitán tienen negocios en común y seguramente ya hicieron un arreglo. No renuncies. ¿Reunión de hermana? Ah, sí. ¿Reunión de hermana? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué salida! ¿Me déjala, afuera? Sí, yo quería un mimo de amador, nada más. ¿Bien, nada más? Sí. No fuera. Es que da igual. Únicamente de amador. Es que da igual. No, mentira. Bueno. Hasta mañana. ¡Ey! ¿Está bien? Sí. Ya está bien. ¿Qué pasó con Jano? ¿Te dijo algo? No, pero vi cómo te fuiste. Se pelearon, se escuchaban los gritos cuando estábamos con Mora. Me clausuraron el tablado y le fui a pedir plata. ¿Te lo negó? ¿Querés que hable con él? No. Te lo prohíbo. Pero mirá que yo estoy en un momento... Te lo prohíbo, José, mi de algún lugar vas a adir la plata. ¿Qué vas a hacer? Porque no te tienes opción. ¿Es Lázaro? ¡Tengo orgullo, carajo! ¡Orgullo! Ni una sola palabra, Lázaro. Ni una. No me dijiste nada. Yo, sentado a la mesa de Jano Amara como invitado especial. Y no me dijiste nada. Cuídate. No te vi entrar. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Estoy buscando un aparato para los mosquitos. Y no lo encuentro. No me mientas, Luz. ¿Estás bien? Sí, en serio. Es un lío esto. No encuentro nada. ¿Qué? No te creo. Yo estoy muy bien. ¿Vos? ¿Cómo fue con José Mí? Mal. Me fue mal. ¿Por qué? Porque le quise decir y no pude. Quise, pero no pude. Me empezó a decir unas cosas tan dulces, tan... Pero... No lo quiero lastimarlo. No sé qué hacer. ¿Qué haces acá? Hace media hora que lo estoy esperando. No, sí. Estaba buscando un negocio. No tenés nada que buscar. Vamos a dormir así. ¿Tanto te molesta que hable conmigo? Con vos no estoy hablando, ¿eh? Cerré el pico. Yo sí estoy hablando con vos. Y te hice una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. ¿Te molesta que hable conmigo? No, no, no. No estoy hablando con vos. Basta, Ángel. Basta. Por favor. Yo sí estoy hablando con vos. Contestame. Bueno, basta, Mora. Vos también. Por favor. Vamos todos a dormir. Al final de eso estoy cansada. Que se jodan los heredías. No las soporto más. Que se la banquen ellos. Que se vaya cuanto antes. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? No, me picaron los mosquitos. Estaba buscando un negocio. ¿Qué mosquitos? Bueno, andá a buscar y después venía a dormir. Dale, dale. Dale. Por Dios. ¿Y? ¿Y qué? ¿A dónde fuiste? Yo te dije, tenía que hacer. En medio de la noche, sola. ¿Qué era eso tan importante que tenías que hacer? ¿Pudiste a ver a tu hermana? Sí. Amparo, no te entiendo. La querés lejos. Y cuando podés vas y la enfrentás. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entienda. Para que entienda que no tiene que venir más a mi casa. Que se lo pedí de mil maneras. Ella eligió estar con otra familia. Entonces, que se vaya y que no venga a molestar. Y por favor, no la defiendas tanto, Lázaro. La defendés. La defendés igual que defendés a la hija esa que tiene. Que es capaz de buscar cualquier pretexto con tal de venir a verte y venir a molestarme. Ve fantasmas, Amparo. Por favor. Pero tu hermana viene a verme por necesidad. Y la hija también. No le des importancia a las cosas. Hoy es lunes. Vamos, no arruinemos nuestra noche. Vení. Vení. No, Lázaro. Ay, no. Perdóname, pero... Ay, no. ¿Estás libre, hermanita? Tenés que entregar un pedido. No, no puedo. Voy a salir con Pastora ahora. Tenés que entregar un pedido, hermanita. ¿De quién es? Mío. Es un regalo que le quiero hacer a Mora. ¿Todo eso le querés llevar? Sí. No, a ver, lléváselo, lléváselo, hermanita. Eso con todo, Josemi, no. Por favor, lléváselo, porque si se lo llevo yo voy a parecer un pesado. Vas a parecer un pesado igual. No puedo. Sí, sí, sí. ¿A quién no le gusta recibir regalos? No puedo, Josemi. No, tengo que salir con Pastora. Mirá, estamos hablando de vos. Sí. ¿Estás con esto? 4x4, 0 kilómetro, impresionante, azul, no sabés lo que es. ¿Por? Por nada, nos vamos. No, no, porque ella no se anima, pero tiene que hacer esta entrega a una cuadra nada más. Sí, 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 dame, dame. Listo. Cuidado, ¿eh? Ahí está. ¡Hijo! Bueno. Hermanita. Vamos. Ahí está. Cuidado, cuidado. 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 Madre, ¿puedes salir? Por favor, te pido. Ay, qué tensión. Qué mal se vive hoy día. Tanto grito. Voy a hacer un chocolate energizante. Va a levantar un caracol. La gente se va a levantar con todo arriba, con el ánimo, con la energía, con todo. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese calor? Ah, déjala, déjala, déjala que grite, que patanee. Después se va a tranquilizar. ¿Qué le pasa? ¡Papá, mi hija, escuche! ¿Qué le pasa? ¿Qué le hiciste? No me mires así, mi amor. Soy una madre desesperada. Tuve que recurrir a lo único que podía. ¿La encerrá? Claro que la encerré. Las palabras no pueden con ella. Yo le hablé, vos le hablaste. Los dos le hablamos. Le habló Silverio. Tuve que ir a la acción. Estás loca. No la podés encerrar como un perro. Puedo, puedo encerrarla. Ya ves que puedo. Y esta llave me vas a cortar el pescuezo para sacármela. Dame, 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 no es la forma. No, no te la voy a dar. No me toques, no te acento. Te digo una cosa. Basta. Yo estoy educando a mi hija. Es mi hija también. Dame la llave. Te la voy a dar. Haga, por favor. Te la voy a dar, sin violencia. Pero antes de abrir la puerta le vas a hacer prometer que nunca más va a volver al tablado. ¿Está bien? Dame, dame. Anda. El padre salvador. Yo soy la madre bruja que le cierra la puerta. Él la va a salvar. Pero después no me vas a decir nunca más que yo no hice nada para que no vuelva al tablado. Tú pagas. Vente loca vos, mamá. ¿Qué te pasa por las cabezas? ¿Me querés decir? ¿Sabés qué? ¿Por qué no te comes este chocolate? Que el libro mental abres y se te acomoda la neurona. ¿Pero cómo que no? Que no, Tomate, que no. Si no pago la multa no se puede volver a abrir. Alguna solución tiene que haber. Sí, conseguir la plata. ¿Y si nos inscribís? Nos bajás el sueldo y con ello te sirve para pagar los aportes. ¿Por qué no aportás otra idea, Tomate? Encima que no paga dos mangos vos le das a esas ideas que... Estoy defendiendo la fuente de trabajo. Esa tiene razón. No puedo pedirle eso. No puedo pedirle. Si no pago la multa no puedo inscribirlos. Jefe, acuérdese. Si me va a inscribir, soy Vanina. Perdón. No abrimos. Estábamos simplemente... No, Eredi. Está bien. Venimos a levantar la clopsura. Ya pueden abrir. ¿Qué? ¿Que ya pueden abrir? ¿Que ya puede abrir? La escuché. ¿Quién pagó la multa? Fue pagada esta mañana. ¿Quién? Por favor, Eredi. Escriba contante de sus empleados para evitar problemas a posteriori. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, vuelvan cuando quieran. Gracias, Virgencita, milagro. Ay, jefe, yo no me creo que la Virgen haya ido a pagar la multa, ¿eh? Si no fue la Virgen, ¿quién entonces la pagó? Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión No hay pecado o culpa 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 No hay pecado o culpa